A trabajar de niñera se vino a la capital La Carmen Rosa Chandía que vivía en Cachapuá Me fui a una agencia de empleo pa' poderme colocar Pero allí me aconsejaron, vuélvase pa' Cachapuá Ay, Rosa, Rosita, ay, Rosa, buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago porque soy re buena moza No te quedis en Santiago porque soy re buena moza Con razón le dijeron que nos hay que dar en Santiago, en la Rosita, mañón ¿Por qué, cuyo? Y a pesar de no ser puerto este, ahí caja tiburón, Dios me libre Ayer me encontré en la calle con el cura en Cachapuá Y este que me conocía me comenzó a hacer monear Ten cuidado, Carmen Rosa Sí, padre Piensa bien en lo que se te espera, hija mía Que en un descuido cualquiera te podís quedar soltera Ay, Rosa, Rosita, ay, Rosa, buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago porque soy re buena moza No te quedis en Santiago porque soy re buena moza Bueno, ¿y qué pasó a posteriori, Moruco? Ahora le voy a contar el final de la historia, honesta No se preocupes Allá va, allá va, allá va, allá va la guay La Carmen Rosa Chandía no volvió pa' Cachapuá Y hoy tiene zorros plateados y un auto fenómenal Y los que me conocían me van diciendo al pasar Buen dar con la Carmen Rosa ¡Qué suerte más colosal! Ay, Rosa, Rosita, ay, Rosa Buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago porque soy re buena moza Pero me quedé en Santiago porque soy ¡Qué cocha! Muy ángelosa Ay, Rosa, Rosita, ay, Rosa Ay, Rosa, Rosita, ay, Rosa Para cantarle a la patria No hace falta una canción Para cantarle a la patria No hace falta una canción Basta haber nacido en ella Y tener un corazón Y tener un corazón Basta haber nacido en ella Y tener un corazón Canta el río en la montaña Canta el viento su canción Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Palpita mi corazón Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Esta tonada sin nombre La dedico a mi nación La dedico a mi nación Esta tonada sin nombre La dedico a mi nación Yo no sé Yo no sé si es la más linda Pero es mi gran amor Yo no sé si es la más linda Pero es mi gran amor Canta el río en la montaña Canta el viento su canción Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Canta el río en la montaña Canta el río en la montaña Canta el viento su canción Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Y tamboreando Y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Palpita mi corazón Palpita con mi corazón Palpita mi corazón Palpita mi corazón Mañana le mando un kilo, si nos demoramos entonces, wey Y para ir entrando en el ambiente, escuchen esta cuequita dedicada a todas las amistades ¿Cómo estáis? Pero como estáis, garajajaj Del uno, del uno, dijo aceituno Del uno, del uno, dijo aceituno Caballo, caballo, dijo servallos ¿Cómo estoy? Pero como estoy, Godoy ¿Cómo estáis? Pero como estáis, garajaj ¿Qué le pretende yo, Mendes? ¿Qué le pasa a mi golaza? Lindo, dijo ese lindo, igual le dijo pascual ¿Qué pretende yo, Mendes? ¿Qué le pasa a mi golaza? A la golaza, ahí sí, hecho dijo cochecho Ey, si qué está la cosa, caramba dijo tolos Al tirante escalante, venga al canario y te canse Pero Mestaña Araña, ¿por qué no bailó la cueca Fonseca? Que insinúa Gatitúa, que ya no se la mueve, vos padre ¡Ecoa! dijo Bentoa ¡Arriba, mi hermano! ¡Ahí está, mi hermano! ¿Cómo estáis? Pero ¿cómo estáis, caray? Del uno, del uno dijo Aceituno Del uno, del uno dijo Aceituno ¡Arriba, mi hermano! Caballo, caballo dijo Ceballos ¡Caballo y médico! ¿Cómo estoy? Pero ¿cómo estoy, Godójo? ¿Cómo estáis? Pero ¿cómo estáis, caray? ¿Qué pretende, señor Méndez? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? Lindo dijo Celino, igual le dijo Pascua ¿Qué pretende, señor Méndez? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? ¡Amigo, plaza! Ay, sí, hecho dijo Cochecho ¡Ey, sí, qué está la cosa! Caramba dijo Colota ¡Al tirante escalante! ¡Venga el canario y te cante! ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Ajá! 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 De nuevo recorro el campo de los trigales de oro El tiempo que fue enredado en mi memoria el paisaje De aquellos largos caminos con aromas de romero De aquellos largos caminos con aromas de romero Sorsalito, sorsalito, con tu canto que es tan bonito Me despiertas de mañana Y te miro por la ventana Y te miro por la ventana Y te miro por la ventana Para recoger florcitas La ventana, la hierba buena Violetas y margaritas Mojar mi cara en el agua Y cantarle a mi luna Mojar mi cara en el agua Y cantarle a mi lunita Sorsalito, sorsalito Con tu canto que es tan bonito Me despiertas de mañana Y te miro por la ventana Y te miro por la ventana Sorsalito, sorsalito Con tu canto que es tan bonito Y te miro por la ventana Sorsalito, sorsalito Campo que vienes a mí Como el recuerdo más grande De la tierra en que nací Color de poncho de guaso Gracia y valor del rodeo Pedazo de suelo patrio En mi corazón te llevo Campo chileno, campito Valle de los mil recuerdos Volver a mí necesito Volver a ti es lo que quiero Campo chileno, campito Valle de los mil recuerdos Volver a ti necesito Volver a ti es lo que quiero No es mi miedo 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 Valle de los mil recuerdos Como el recuerdo Campo del Valle Central Finito, rojo y travieso Es para ti mi cantar Porque te llevo muy dentro Tengo lista la guitarra Y listo tengo el pañuelo Campo de Chile en mi alma Como a mi China te quiero Campo chileno, campito Valle de los mil recuerdos Volver a ti necesito Volver a ti es lo que quiero Campo chileno, campito Valle de los mil recuerdos Volver a ti necesito Volver a ti es lo que quiero La cueca es amor y es celo Es entrega y desafío Promesa, pasión y olvido Enarbolado el pañuelo Es esperanza y anhelo Que trina como una ruta Tiene el romance en capullo De Castilla y de Navarra Tiene alma de arpa y guitarra La veli chamando el suyo Le pedí, le pedí a una gitana Remedio, remedio para el amor Remedio, remedio para el amor Me dijo, me dijo Te está queriendo Una rubia como el sol Le pedí, le pedí a una gitana La rubia te quiere Ahora sí, una morena Y si alguna te olvida Ahora sí, tengas pena Una rubia te quiere Ahora sí, una morena No tengas pena Y si ahora sí, que eso es Con vueltas Basta con que le dejes Ahora sí, la puerta abierta Si el amor te convida Dale la vida Y nos vamos al segundo Pie, mi alma Esa es la goza de un lucha Haga a ti ganar Pa' si quiere Pa' eso es suya Y usted, Silvita Escucha el piromido Que me enseñó Mar azul son tus pupilas Corales tus labios rojos Hay prendas que así me miran Me voy a ahogar en tus ojos Ay, qué dulce es el decir Y qué amargo es el engaño Basta mirar para herir Para curar mal zanaño Y nos vamos toditos Ponte la gitana Le pedí, le pedí a una gitana Remedio, remedio para el amor Ay, qué bueno Remedio, remedio para el amor Me dijo, me dijo Te está queriendo Una rubia, una rubia como el sol Le pedí, le pedí a una gitana La rubia te quiere Ahora sí, una morena Y si alguna te olvida Ahora sí, no tengas pena Una rubia te quiere Ahora sí, una morena No tengas pena Y si, ahora sí que sueco vuelta Basta con que le dejes Ahora sí, la puerta abierta Si el amor te convida Dale la vida Puse mis alegrías en el amor De un porteño Que me dejó solita Como perrita sin dueño Vaya mi negra suerte Que me hace vivir tan sola Pensando en el ingrato ¿Qué pasa con ese ingrato? Que huyó parando la cola ¿Por qué se fue? ¿Quién me dirá? ¿Dónde estará el ingrato? Que amargo rato me hace pasar No se queje, no se queje ¿Quién me dirá? ¿Por qué se fue? Si ahora quemas sus alas En las miradas de otra mujer Si ahora quemas sus alas En las miradas de otra mujer No sea mal pensado A lo mejor ni se ofrece tal cosa Leire Ya sabes Los hombres son muy pillos Cuando mienten sus amores Pues nos engañan siempre Con pastelitos y flores Porque amores florezcan Ponen pericia y afán Y una vez que los quieren ¿Qué pasa cuando nos quieren a ver? Diga pues No de siempre Paran la cola y se van ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Quién me dirá? ¿Dónde estará el ingrato? Que amargo rato me hace pasar ¿Quién me dirá? ¿Por qué se fue? Si ahora quemas sus alas En las miradas de otra mujer Si ahora quemas sus alas En las miradas de otra mujer Mirando desde la cumbre Qué lindo se ve el paisaje Sus árboles dando sombra Con sus brondosos ramajes Así es mi tierra chilena Tan alegre y tan hermosa Si sus guainitas parecen LINDOS BOTONES DE ROSA Tierra de ensueño Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi Chile querido Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi Chile querido Cuando pulso mi guitarra Y le canto a mi guainita Lo más criollo en mi tierra Como es una tonadita Después me voy pa' mi rancho En mi alazán muy contento Voy cruzando por los campos Y atrás voy dejando Y atrás voy dejando El viento Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi Chile querido Tierra de ensueño Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi Chile querido Como es una tonigra Con un corazón tan puro Como es una tonigra Lexie span En sus beraintes Chi Landar el rancho palito que tenía allá en la loma No crees que en ese nido te hace falta una panoma Si te ocurre alguna idea yo te digo por si acaso Voy a cumplirlos y tanto y en tu aviato No me caso. Bueno, ¿y qué me decís, pues? ¿Sabes, Elbeita? ¿Qué? No le ataino lo que me quieras decir. Puede dar que está ya avispado en Eterio. Tiro y tiro, tiro y tiro, tiro y tiro. Y el cuazo pirte, cuazo diablo, cuazo bandido. Aunque sé que yo le gusto por hacerme tirar piedras, se me hace el desentendido, pero ten mucho cuidado que de tanto hacerte el vivo te podés quedar colgado. Que de tanto hacerte el vivo te podés quedar colgado. Mi taitita siempre dice que yo soy muy hacendosa y que el día que me case voy a ser muy buena esposa. Sí, no, no, dice. Si te ocurre alguna idea, yo te digo por si acaso. Me han dicho que me vería muy bien contigo del brazo. Bueno, ¿y qué me decís ahora, pues? ¿Sabes, Elbeita? Sí. En tu avión no le ataino lo que me quieras decir, yo sé. O seguís pillando la bala, es que yo. Tiro y tiro, tiro y tiro, tiro y tiro. Y el cuazo pirte, cuazo diablo, cuazo bandido. Aunque sé que yo le gustó por hacerme tirar piedras. Se me hace el desentendido, pero ten mucho cuidado que de tanto hacerte el vivo te podés quedar colgado. Que de tanto hacerte el vivo te podés quedar colgado. Bueno, ¿y qué me decís ahora? Pues ya está bueno que me entendáis. Ay, de una vez, pues. ¿Sabes, Elbeita? Sí. Vamos a Tairon del Curita, si quieres, pues. Anda a buscarte un chubico, Ramón. Al tiro. Tiro y tiro, el cuazo aflojó.